bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores hoy en el canal traemos un vídeo que la verdad me hace bastante ilusión vamos a escuchar las palabras de lionel andrés messi cuchitín y la pulga el go del instinto a la cabra luego del partido entre la selección de argentina y guatemala si seguimos con la resaca de este encuentro pero es que hay que ser sinceros esto nos da para hacer bastante contenido siguen saliendo cosas está siendo bastante importante y si vamos a escuchar que lo que dice leo la super pulga messi que también hablo sobre carbón y que fue un dolor de cabeza para la selección de guatemala la ilusión que tiene para la copa américa y muchas situaciones más vamos a ver qué dice de mi país la pulga y si ya lo escuchaste déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de sus declaraciones qué crees que dijo cómo fue todo esto déjamelo saber en los comentarios yo estoy bastante contento y si lo empecé a ver por poquitos en twitter pero luego dije no lo voy a guardar para ver mi reacción en vivo junto a ustedes acá en la de fútbol vamos a ver qué dice la super pulga lo tenemos preparado mira la cara y jugará no está muy bonito ahí que se diga leo cómo se siguen divirtiendo con di maría cuando juegan juntos sí la verdad que sí con todo no la verdad primer tiempo nos costó sobre todo los primeros 20 minutos se encontraron con un gol que no sé si si estaba fuera juego no igual el nuestro también el tercero de la octava no sé también si fuera juego no pero más allá de eso era un equipo estaba bien parado atrás cerrado y no nos costó y bueno aparecieron los espacios a raíz de los goles y nos volvemos a juntar como como lo hacemos siempre hoy te asociaste en el penal con un a ver empezó hablando y es que si aquí habla directamente de la selección de guatemala y dice que le costó por lo menos los primeros 20 minutos encontrar algo para abrir el marcador y es que sí hay que ser muy sinceros yo creo que argentina no estaba preparado para ese inicio de partido de guatemala que estaban ahogando todo el 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 digamos que el triplete de mediocampistas que puso luis fernando tena hizo cambiar mucho los planes de escalón y que seguramente lo que habrían analizado de guatemala era que siempre juega con un doble pivote pero este cambio táctico también la verdad es que arropó mucho el medio campo y la defensa para que argentina no estuviera cómoda y aún así igual argentina encontró bastantes goles pero si te analizas el partido te diría que 60 minutos tampoco fue arrolladoramente creadora de ocasiones claras y tuvo los goles los que les anularon pero de más no era un constante agobio de un un paso cerca un paso de ganó la verdad es que le plantaron bastante bien la cara y no dice yo estaba replegados estaban bien ahí encerrados la verdad es que si al final el mérito de guatemala y otra cosa bastante llamativa no que dice que el gol de nosotros se podría hacer fuera de juego la verdad es que no era fuera de juego pero si también hay que agradecer el punto de sinceridad que dice bueno el de lautaro a lo mejor fue fuera de juego no porque si te das cuenta este si era fuera de lugar tal vez milimétricamente pero para mí si era fuera de lugar pero habla también honesto de la pulga que no es como hace voy a quejar el gol de guatemala no vamos a hablar también del nuestro que la dejó bastante polémica entonces me agrada no me agrada y vemos al profeten ahí al fondo ahí abrazando a alguien pero las palabras de messi este momento bastante sinceras vamos a ver si menciona algo más de la selección de guatemala en lo que va de vídeo mejor de 19 años porque es lo que está hablando con bastón edul presente y futuro que hay que aprovecharlo así como como muchos ocho estricos que vienen con mucha fuerza desde que llegué que llegamos acá a estados unidos que está trabajando con nosotros y yo lo había visto en el sub 20 pero creció muchísimo es un jugador diferente mucho más armado mucho más formado y con una calidad barra como en contraste al grupo leo ya en la previa esta copa me mira habla de carbón y yo tampoco es que te vaya a opinar tanto de carbón y lo que sea porque yo no es que sea un futbolista que le tenga seguida la pista obviamente contra guatemala fue un baremo bastante digamos sencillo para la hora de jugar no o sea si le complicamos la situación pero no somos una selección mundial y lo que jugó carbón y el dolor de cabeza y qué pedazo de futbolista tiene ahí la selección de argentina o sea es un futbolista que desborda rápido creativo y si te das cuenta el segundo gol nació de una creación de carbón y no un error de nuestra defensa de nicolás a mayo a que comió ansias y se termina barriendo delante dentro del área y le regalo penal a la selección argentina pues fue carbón y un dolor de cabeza para la selección de guatemala y veremos si le da alegrías a la selección argentina de cara al futuro me refiero a estas semanas y estos dos partidos como siempre trabajando con la misma gana siempre la misma intensidad en cada entrenamiento y bueno como lo demostramos en estos dos amistosos afrontando todos los partidos como siempre arrancas una nueva ilusión con la como siempre de lo poco es que dice que ve muy bien al grupo leo y yo le lanzo la pregunta directamente es argentina la favorita para ganar la copa américa le voy a ser muy sincero para mí sí es la actual campeona la vigente campeona del mundo la vigente campeona de la copa américa tiene que ser argentina la favorita muchos dan a colombia a uruguay que sorprenden más que todo lo de colombia no que le tenga tanta fe yo sé que está jugando bastante bien pero me sorprende mucho de hecho creo que a pesar de eso sigue siendo argentina la favorita ahora sí no la veo también y al mismo ronaldiño lo ha dicho yo no soy ronaldiño pero también o sea te puedes saber los partidos de brasil y cuesta mucho verlos y en cambio los de argentina tal vez un poquito tal vez un poquito más recataditos pero da un poquito más de espectáculo y obviamente que tengan a messi dentro de sus filas cambia también mucho la situación pero les pregunto es argentina la favorita de ganar la copa américa en la selección argentina qué le crees y en la gente ya en la previa lo que va a ser argentina canadá no nada lo mismo que decimos siempre cada cada inicio cada competición que vamos a jugar no que vamos vamos a seguir intentando dando el máximo seguimos con con ganas de seguir intentando luego de seguir consiguiendo cosas como venimos diciendo durante todo este tiempo cada vez va a ser más difícil y no va a ser nada fácil porque porque los partidos cada vez son más maduros más trabajado como siempre dicen volver a ganar cada vez más difícil pero lo vamos a aumentar otra vez aprendiste en el primer gol el turno va a mover no tiene mucho sentido lo del vecino lo van a intentar otra vez como cuál es el pronóstico para ustedes para la argentina en canadá yo creo que va a ganar argentina y bastante bastante tranquilo porque canadá es una selección juega bien a la hora de mantener el balón pero deja muchas carencias en defensa y no tiene gol canadá no tiene gol por más que tengan a jonathan david que tengan al señor alfonso davis como extremo tampoco les da tantas ocasiones de gol por mucho que sea del bordador nato si me quedo ahí la verdad que que no la esperaba pero bueno me la encontré el arquero me la me la entregó ahí y nos sirvió para para encarrilar el partido porque me te dije estaba estaba duro si te gusta pero vamos a ver mira la pregunta de jaime ahorita no me la encontré la mira la pregunta que le hace que le vamos a escuchar lo que le dicen sobre javier no de seguir intentando luego de seguir consiguiendo de cosas que habíamos escuchado de esta parte no es más difícil no va a ser nada fácil porque porque los partidos cada vez son más maduros más trabajados como siempre dice el volver a ganar cada vez más difícil pero lo vamos a aumentar otra vez aprendiste en el primer gol el tuyo la verdad te sorprendiste y es que lo malo de jaime es que jaime despejó el balón y le cayó al peor que le podía caer el balón a mí si le tiras una piedra y que la va a bajar por un año que no la esperaba pero bueno me la encontré el arquero me la entregó ahí y nos sirvió para para encarreglar el partido porque me te dije estaba estaba duro si te gustó el vídeo te invitamos a él pero no estaba duro le sirvió para encarreglar el partido la verdad es que esa situación creo que si terminó de cantar todo porque como que bajó los humos a guatemala y argentina le dijo bueno encontramos la paz la tranquilidad así de sencillo fue esta situación no sé qué piensan ustedes de las palabras de leo me incide lo que dijo el argentino el capitán el campeón del mundo déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de esta situación de las palabras de leo de cómo vieron el partido de la selección de guatemala se vienen más vídeos acerca de la bicolor porque sí porque la información no se detiene la información nunca para así que sin más espero que te haya gustado el vídeo si es decir no olvides darle like suscríbete y activar la capita para estar bien informado déjame saber los comentarios qué piensas y nos vemos hasta la próxima chau chau pescado